¿Y cuándo es el cumpleaños de Jungkook de BTS? BTS es un grupo que debutó con la agencia BidHit el 13 de junio del 2013 de sus miembros RM, Suga, J-Hope, Jin, B, Jimin y Jungkook. Pero Jungkook es el más joven de BTS y ARMY está acostumbrada a celebrar su cumpleaños a lo grande. Los millones de fanáticos repiten este adorable e impresionante gesto de celebración con cada integrante de BTS. ¿Cuándo es su cumpleaños? JK celebra el cumpleaños número 24 el 1 de septiembre del 2021. Su nombre real es Jungkook y nació en Mandiok-dong, Busan, en Corea del Sur, en 1997. El Golden Magnet también tiene un hermano mayor llamado Jungkook de 26 años. 2021 promete ser una celebración a lo grande. Según informó el club de fans de Jungkook China en redes sociales, uno de los planes confirmados es un desfile de cruceros con espectáculo de iluminación que viajará a lo largo del río Han en Seúl. El buque será el más grande jamás permitido y también incluirá un restaurante temático. Se espera que el nombre de Jungkook lidere la lista de las palabras más buscadas en las redes sociales. A partir del 30 de agosto, después de todo, ARMY de todo el mundo celebra a Kuki y no escatima el tiempo o el nivel de detalles para poner en alto al idol. ¿Cómo se celebrará este evento? Cada año el cumpleaños de Jungkook es tendencia en Twitter. En 2019 se realizaron festejos como un anuncio de trenes en China que costó más de 80 millones de wons coreanos. 2020 no se quedó atrás ya que ARMY colocó miles de pancartas con la frase Milagro de Septiembre, cerca del hogar de Kuki en 9-1 Hanam.